Yepa, que pasa chavales, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un duelo por equipos en Dome, el Modern Warfare 3, la cagada del mes Y bueno, estamos aquí acompañados de José Mico 5 Hola, por el culo de la Inco Siempre hay la gracia super graciosa Sí, 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 la gracia esta que me parece que te la has inventado tú Sí, tío, o sea, es cierto, es muy cierto eso Sí Hostia, guau Encantado, o sea, no sé si esto estará en mi canal o en el tuyo, pero si estoy en el tuyo, encantado Encantado, yo he pasado por mi canal, ¿no? Sí, he pasado por su canal No, 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 lo había dicho Me contaréis mucho porno y es bueno Oh, a coño, que lo he disparado de ti, tío Que eres tú, tío Joder, te iba a matar por decir porno Sí, en serio Más que da la exclusiva Muy buena, tío Uy, uy, uy Bueno, la MP5 esta, que guapa, está con el camuflaje hexagonal este, como que llame esto Bueno, que me han tirado Que me ha tirado una El Kyle, ¿qué? Que me ha tirado una turidora, tío, me ha ganado a la cabeza Creo que aquí, tío, la gente lleva el camuflaje serpiente, tío Pero de verdad, o sea, de verdad Sí, sí, es El de verdad, tío El de Colacá, de verdad El de siempre A mí no me lo cambian El coche va a explotar, quédate ahí al lado Sí, sí, sí A ver Venga, ya, tío Es que parecen No sé, tío Enviados del señor Sí, no Voy a tirar un Predator A ver, ¿qué hago yo con un Predator, tío? ¿Mato mucho o lo mato? ¿Mato a alguien? He matado a uno He tirado un helicóptero Esto es bueno No sé cómo lo haces, ¿eh? Va a sacarte siempre cosas, tío No sé Yo aprieto R1 y L1 y a veces mato Venga, tío Me mata la Claymore Puta mierda Tú con la talluda, tío ¿Con la qué? Con las rachas de esta talluda O a pollo, como se llame Sí, sí Tú tirame guaues Muy lejos de mí Haces bien tu labor de equipo Sí, porque para otra cosa no sirve Muy buena Me ha salgado la vida Joder, como peta la MP7, ¿no? Me lo digan a mí Que le he hecho de menos, tío Buah Y las FMG estas de lejos También petan Que te cagas Bueno, tío No sé cómo te haces las partidas Nada, nada Ey, ey Ey ¿Qué pasa, tío? Epa, ¿qué pasa? Epa, qué pasa, chavales ¿Qué tal estáis? Me llevo muchas horas de hacerla Yo estaba en un vídeo Estaba así Digo, a ver, ¿qué digo para decir hola? Digo, algo así Original Original Original, Diego Y así se quedó No sé si es original Pero por lo menos es mío Es copyright ya que es No, bueno Lo mejor es que van todos con asesinos, tío No sé, yo mato gente ¿Y tú? No, yo no mato gente Van todos con asesinos, sí, tío O casi todos Me cago en la madre que te parió Ey, ey, ey Es que salgo en el respawn, tío Y me mata un tonto de la... De la... Que cabres Te lanzo ya aquí un nuevo V de estos Tipo Blackbear Sí Blackbirriado Porque es una pedazo de basura, tío Bueno, tío Yo ya... En este juego, tío Me doy por mago Tío Yo me doy por esbirreado, eh En este juego, ya te lo digo Yo... O sea, los esbirrios, tío O sea, los esbirrios, ¿sabes? ¿Qué es eso? Los esbirros ¿El chino cudero los conoces? No No, tío No los conozco, tío Coño, tío Es que he perdido toda mi infancia con Pokémon, tío O sea, el chino cudero, tío De verdad, tío ¡Guau! Bueno, ya hemos acabado la partidica y tal Joder 26-11, tío Yo un 14-13 14-13 es mi rea, tío Bueno, pues eso Bueno, vamos a cortar aquí con su... Uy Con la super baja esta 1080 y... Bueno, pues eso, chavales Pasad por el canal de Josemi Ya que esto supongo que irá a mi canal Sí, al mío no, por favor Al tuyo no Bueno, pues eso, chavales La partida me ha salido Bueno, pues eso, chavales Un placer Y hasta luego Adiós Reconocimiento más de espera Reconocimiento más de espera